Antes de la pandemia por COVID-19, el 66% de las mujeres en México manifestaban haber sido víctimas de algún tipo de violencia. Sin embargo, las medidas de aislamiento agravaron aún más el problema, particularmente en aquellos casos donde ya existía este tipo de antecedentes. Estudios revelan que los actos de violencia se expresan desde actitudes sutiles hasta agresiones físicas y abusos sexuales que dañan la integridad física y emocional con la finalidad de controlar, dominar, prohibir o minimizar. Muy común la denuncia anónima, es vía telefónica o por medio de redes. Muchas veces página de DIF, ¿sabes de qué? Me está sucediendo esto en el municipio de Aume, entonces ya no las hacen llegar. La otra es la vía directa, llega directamente aquí el usuario y dice, denuncia a alguien en particular. Durante el periodo enero-agosto del 2020, este delito incrementó el 17% en comparación con el mismo periodo en 2019. En el mes de febrero se dio la cifra mensual más alta con 513 denuncias en el Estado de Sinaloa. Los casos de violación en 2019 alcanzaron la cifra más alta de la última década a nivel estatal y hasta el momento autoridades no han puesto freno. En cuanto a cifras de asesinatos tipificados como feminicidios, registran una disminución del 46% hasta el mes de agosto, con 16 casos asentados en los registros oficiales. En total de mujeres asesinadas de enero al mes de agosto, independientemente de su tipificación, es de al menos 26 mujeres. Hay que desaprender lo que se viene cargando desde antes, que igual vivir en culturas a lo mejor machistas, ¿verdad? A ver, todos somos iguales desde ahí, desde que en tu casa tú le digas a tu hija y tu hijo que son iguales y no decir tú lavas la losa y tú te sientas a ver.